Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo navideño Porque hoy amigos y amigas vamos a jugar Con el bundle, con la skin de navidad Que sacan todos los años En este caso la skin De este año 2020 de navidad En R6 es esta Así que nada, lo dicho, toca jugar con ella Aunque también tengo que decir una cosa El bundle entero creo que cuesta 35.000 chapas Que te viene esta skin Que por cierto es universal, vale Y las puedes poner en todas las armas que tú quieras Te viene también con un pequeño amuletito De un reno, vale, pero por ese amuleto Te suben más de 10k De chapas, ¿no? Así que tampoco es plan de gastar Más 10.000 créditos R6 O chapas de reconocimiento de R6 Por un amuleto Así que vamos a comprar solo la skin Como digo, es una skin universal Vamos a grabar un gameplay con ella Dejadme abajo en los comentarios Si os ha molado más esta skin que la anterior Y por qué Nosotros la compramos ya 27.000 chapas de reconocimiento Tenemos 11.000 Así que no, perdón 114.000 tenemos Así que la compramos La usamos Y como digo Vamos A darle caña Y por cierto Antes de empezar con el gameplay Que se me olvidaba Ya sabéis que bueno Un like o una suscripción Se agradece muchísimo Amigos Que me motiváis a mí A seguir subiendo contenido de R6 Y bueno Activad la campanita, ¿no? Para que llegue La gran mayoría de las notificaciones De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Así que como ya he dicho todo Chavales Vamos a pasar ahora Así que sí Con el gameplay Vamos allá Vale gente Ya estaríamos por aquí Como digo Esta sería la skin En este caso De navidad De este año Estamos con IQ Estamos en el mapa De rascacielos Modo de bombas Y vamos a ver Qué tal Qué están aguantando aquí Qué están campeando Haciendo un spam pick Supongo, ¿no? Se han cargado A la knock De spam pick Supongo que estarán haciendo aquí Cositas que no se deben Los defensores Pero bueno Vamos a ver qué tal Let's go Vamos a ver qué tal Vale Tenemos una persona Allí al fondo Ok Vale Tenemos una persona Allí al fondo Buena Buena, buena Ese era, creo Bueno Ese era Doc Creo No lo sé, ¿eh? Pero vamos He tocado a una persona Y no sé quién ha sido La verdad Vale Tenemos otra persona aquí Is injured Vale Tenemos una persona Injur Buena Muerto eso Vaya robada Me ha hecho mi colega, bro Vaya robada Me ha hecho mi colega, bro Qué cojones, tío Y ahora el juego no se escucha ¿Por qué el juego no se escucha, chavales? Impresionante Esto, si estuviese en directo No pasaría porque me lo diríais Vale, perfecto Lo ponemos así Lo ponemos así Perdonad, chavales Esto son problemas del Bueno Del mundillo, ¿no? Lo que Vale, ya se debería de escuchar Perfecto Ok ¿Por qué no planta este señor? Buena Nice Buena, buena, buena El audio no sé por qué no iba La verdad Pero bueno Lo que hay Es enteramente lo que tiene Pero bueno Ya está solucionado Así que bastante, bastante Nice Está todo el mundo Con la skin de navidad Es impresionante Chavales Dejarme abajo En los comentarios Cuál es para vosotros La mejor skin de navidad Cuál es la que más os ha gustado Y en este caso A ver La más cercana Cuál es la que más os gusta ¿No? 2019 o 2020 A mí la verdad Que 2020 No me No me ha defraudado mucho Sinceramente Me ha gustado La skin que han sacado De navidad Para este año Y no sé Me gusta La verdad que me gusta No sé Están al nivel No sé Están muy parejitas Tanto la de 2019 Como la de 2020 Me gustan las dos Y con unos colores Muy bonitos ¿Sabes? El rojo destaca bastante Y mola, mola Tío Y por yo que sé Creo que eran 27.000 chapas A ver si te sobran Las chapas y demás Pues dale caña Sabes lo que te quiero decir Pero vamos El tema del bundle No lo recomiendo Para nada Porque es que literalmente Te clavan Un amuleto Vamos Te clavan 10.000 chapas Solo por un amuleto Para que os hagáis una idea Pero vamos Eso Creo que el bundle Cuesta 35.000 No lo sé muy bien Pero vamos Eso Que lo que te digo No te sale en el tablet Te compras solo la skin Y ya está ¿No? A no ser de que te sobren Muchísimas chapas O lo que sea Y si te quieres comprar El bundle entero Pues allá tú ¿No? Como digo es una skin universal ¿Vale? Que pueden tener Todos los personajes y demás Y mola bastante Tío Mola bastante La verdad Sé que es cierto que Al principio cuando salió el juego Se curaba muchísimo más El tema de las skins Y a mí sinceramente Me molaban muchísimo más Pero No sé A ver Bueno La de este año Pues tampoco Me termina de decepcionar muchísimo ¿No? Los colores destacan La skin Pues me mola bastante Y no sé La verdad Pero bueno Vamos a ver que tal De hecho Vale Escribo en el chat No sé ni por qué Perfecto Vale Vamos a ver si podemos Entrar por aquí Porque tenemos una persona aquí Vale Tenemos dos personas De hecho me ha parecido Ver el casco de Jagger Y a Bill Vale Pues vamos a ir Para otro lado Y vamos a ver que tal ¿No? Estoy yo ¿Qué quieres hacer amigo? ¿Por qué no tiras un Un holograma Y entras? No entiendo Vale Vamos a hacer Rappel Vale Si podemos hacer Rappel Aunque todo esto Lo han chapado ¿No? Ok Vale Es que claro Como es el nuevo mapa De rescacielos No me lo sé todavía ¿Sabes? Así que Ah Tengo un poco En las escaleras Por eso Un poco En las escaleras Creo Vale Buena Vale Perfecto Vale Vamos a entrar Ojo con las escaleras Vale Voy a poner Una crema aquí Buena Nice ¿Están plantando ya? Ok Se ha dropeado ¿O no? ¡Ay! ¿Cómo le he fallado Bro? ¡Fuck! Tío ¡Qué mala suerte Tío! ¡Ay! ¡Qué pena! Pero bueno Yo creo que se la hacen Tienen la posición ganada La verdad Pero bueno Yo confío Te vienen por cocina Ahora Aguanta Hay uno Para atrás tuyo En las escaleras Vale Solo queda el de cocina Pues Piquéale Piquéale Perfecto Impresionante Este señor No sé Creo que ir a Creo que ir a español No sé ¿Le da tiempo o no? ¡Vamos! Nice Bueno una cosa También quería comentar una cosa Y es que Se me ha olvidado Ponerme en la introducción del vídeo El gorrito de navidad Vaya falta de respeto Por mi parte Chaval Vaya falta de respeto Por mi parte Chaval Pero bueno Vamos a ver si I don't understand Spanity Perfecto Me encanta Impresionante Vale Vamos a ver que tal Lecho En este caso Lo he dicho Vamos a ponernos Vamos a ponernos Una libe Vale Me apetece Ya la tenemos Con la skin de navidad Puesta Y como digo Vamos a ver si me puedo hacer Alguna Alguna kill Que otra La verdad Porque es que literalmente Somos unos tiesos De los buenos Ahora mismo Última reonda Eh chavales Vamos a ver si no podemos hacer Una kill Porque literalmente No estoy haciendo nada En esta partida Perdonarme La verdad Voy un poco de lateral Me acabo de levantar Y como digo Se me ha olvidado Hasta ponerme El gorro de navidad Esto es impresionante Esto es impresionante Amigos Vale No van a Venirme por aquí Eh Bueno Será uno Ok Vale Vamos para el otro lado ¿Más gente allí? No, no Vale Bueno Ah bueno Es un poco de lateral ¿No? Vale Te monté fusel ¿Vas a montar? Hay una persona allí No hay nadie en baño Ni nada Bro No entiendo La verdad Que no estoy viendo A nadie Esta partida Es impresionante Es impresionante Esta me ¿Qué tal? Injured ¿Vale? Bien Bueno Pues lo menos Nos sacamos una kill Chavales Y acabamos el gameplay Como hay que acabarlo ¿No? Yo creo Vamos Porque si no Vaya tela Tío Ya sabéis chavales De que podéis dejar un like Una suscripción Es totalmente free La verdad Que me apoyáis a mi muchísimo Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Me mola Me mola Este skin de navidad Me gusta el bundle En general Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que Pon un like Una suscripción Es totalmente free Y me ayudáis un montón Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós gente Un placer Nos vemos Chao No 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 No